Toda la información acerca del estado de salud de Héctor Suárez la tenemos aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Por qué precisamente de un momento a otro estamos hablando acerca de Héctor Suárez? Pues déjame te platico que después de una entrevista para el programa Venga la Alegría, se dio a conocer que el comediante y actor Héctor Suárez podría estar contagiado del malestar que está afectando a todo el mundo. Y es que el hermano del actor, Gustavo Suárez, informó que él permanece hospitalizado. Asimismo también informó acerca de los rumores que se desataron en torno al estado de salud de su hermano. Y es que tras surgir la versión de que Héctor Suárez sí tenía este padecimiento, él indicó, definitivamente no, no estaría yo con él. Si estuviera infectado él o yo, no estaríamos juntos, inclusive su esposa. No, no tiene ningún problema de esa índole. Gustavo, quien es médico de profesión, detalló que tanto él como el resto de la familia del actor se encuentran bastante preocupados por esta situación. En cuanto a los estudios que le han realizado a su hermano Héctor Suárez, él mencionó que el comediante se ha sometido a una serie de estudios pero de rutina, los cuales comprenden biometrías, aquímicas, tomografías. Sin embargo, hasta el momento todo ha salido negativo. De igual manera, él reiteró que en estos momentos sería imposible visitar a Héctor Suárez. Esto debido a la amenaza latente que existe literalmente en todo el mundo acerca de este virus. Y es que todo esto surgió gracias a unos rumores, particularmente esparcidos en redes sociales. Esto tras darse a conocer que el actor y comediante se encontraba hospitalizado. El hermano del histrión mencionó que quede muy claro, no hay nada, para que no vayan a decir que tiene este malestar, nada de eso. Por otro lado, aseguró que Héctor Suárez Gómez, hijo del comediante, no ha acudido a visitarlo al hospital. Durante la entrevista para Ventaneando, él comentó acerca de esto diciendo, no tiene ningún objeto, y menos que venga a contaminar o contagiarse él. El año pasado Héctor Suárez fue intervenido quirúrgicamente por un malestar terminal de vejiga, la cual padecía desde 2015. Él regresó al hospital para someterse a un procedimiento. Este procedimiento era necesario para el cuidado de la sonda que le fue colocada en su cirugía. El hermano del actor cuando lo acompañó a esta cirugía, había mencionado que su hermano se encontraba bien de salud, pero que era necesario el cambio de un catéter. Él mencionó que esta sonda va a ser de por vida, y pues solamente se va cambiando cuando sea necesario, ya que si está en condiciones se deja el mayor tiempo posible para no estarlo manipulando. De acuerdo con el familiar, Héctor Suárez no tiene ninguna restricción médica. Refiriéndose a esta intervención, poco antes de que fuera ingresado al hospital, Héctor Suárez Gómez compartió una fotografía de su papá, la cual él le había enviado antes de entrar al hospital. En esta fotografía él escribió, Me encanta mi papá. Se tomó una foto, me la manda, y me dice que ya está listo para irse al hospital. Todo bien. Le tienen que cambiar la sonda que tiene en el riñón derecho. Te amo papi. En esta fotografía podemos ver al comediante bastante sonriente. Y es que después de hacerse esta cirugía, el actor expresó su negativa para hablar sobre este padecimiento. Desestimando su estancia en el nosocomio, Suárez explicó, Es una cosa de rutina. Cada nueve meses cambian la sonda del riñón. Y a eso vine. Y ya me voy. Mi vida está bien. Yo estoy sano y es lo que importa. Y ya, me voy a mi casa. Sin embargo, ante la pregunta que le hizo un reportero del programa de primera mano, acerca del malestar terminal que tuvo hace algún tiempo, el reconocido histrión explotó y mencionó lo siguiente. Nada, nada acerca de esto. No quiero hablar de eso. Nada más le dan a uno el app, porque la gente dice no. A ese viejo no lo vuelves a llamar, porque está enfermo. Y en una de esas, se nos truena a media telenovela. Por eso no quiero hablar de ese malestar ni de nada. Posteriormente, Héctor subrayó que estaba fenomenal. En la entrevista, él agregó, Estoy muy bien y me voy en una hora y ya. Me cambiaron mi sonda. Es todo. Es un problema privado. Familiar. Pero pues mi hijo lo hizo público. Ya lo regañé. Finalmente, Héctor Suárez envió un mensaje a todos sus seguidores, para alentarlos a cuidarse y tomar precauciones, ante esta crisis de salud que estamos viviendo. Como ya lo mencionó Héctor Suárez, esto no es un juego. La vida de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros. No porque a ti no te importe la vida de alguien más, vas a afectarla. Recuerda que por uno podemos pagarla a todos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca del comediante Héctor Suárez. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.